Buenos días Mario, buenos días Ana Lucía, buenos días compañeros que nos sintonizan en esta segunda emisión de noticieros de Canal Antigua y hay que informarles que nos acaba de trasladar una noticia de última hora y es que capturaron a seis presuntos integrantes del narcotráfico en Jalapa fuentes de gobernación tras varios operativos en la colonia Villarreal en la cabecera departamental de Zacapa encontraron a estas seis personas en esta colonia estas personas estaban en el interior de una vivienda cuando la Policía Nacional Civil rodeó el lugar ellos afirmaron que dispararían en contra de los uniformados para evitar ser aprendidos sin embargo después de varias horas de estar en esta colonia intentando capturar a estas personas ellos no presentaron ninguna resistencia para poder entregarse a las autoridades hasta el momento son seis los capturados en este departamento de Zacapa por lo cual los estaremos informando de que es el resultado de estos allanamientos que se están dando en este departamento más adelante estaremos ampliándoles esta información esa es la información que tenemos hasta el momento de parte de las fuentes de gobernación esa es la información que tenemos que transmitir hasta el momento Mario regresamos con ustedes a Estudios Centrales y como te repito estaremos ampliándole más adelante acerca de estos allanamientos que se dieron en horas de la mañana bueno gracias Elvis por esta información solo rápidamente quisiera saber algún indicio si esta gente pertenece a los Zetas porque en el oriente del país opera mucho esta banda criminal de gobernación no quisieron dar más datos acerca de estos presuntos narcotraficantes si están involucrados en alguno de los carteles que están en este lugar sin embargo pues estaremos al pendiente de que es la información que transmitan más adelante para dárselas a conocer a ustedes bueno gracias Elvis por esta información vamos a actualizarla más adelante